El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente Porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas Un saludo para ustedes que nos están viendo y escuchando Y saludo a mi pastor el doctor Puerta Que siempre está pendiente que esta escuela dominical Llegue a sus casas a través de Luz TV Internacional Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales El tema que nos ocupa en el día de hoy Vendrán tiempos peligrosos Jesucristo lo advirtió de que vendrán tiempos peligrosos Hoy estaré hablando sobre eso Vamos a la lectura de la palabra Y regresamos con lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy Que Dios les bendiga Vamos a leer la palabra del Señor en este hermoso día Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo En el capítulo 24 Allí nos ocupa la lectura desde el versículo 3 hasta el versículo 28 Allí será nuestra enseñanza el día de hoy Pero vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14 Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Señor te damos gracias por tu palabra que ha sido leída Trae el discernimiento Señor a nuestras vidas, a nuestra mente Y que podamos salir edificados en el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por tan buena lectura de la palabra del Señor El tema que nos ocupa hoy Vendrán tiempos peligrosos Nosotros tenemos que entender lo que el Señor Jesucristo explicó Jesucristo nos advirtió De los tiempos peligrosos Que nosotros no debemos sorprendernos Por las cosas que están sucediendo Conozco mucha gente que se sorprende Pastor Cabrera, estoy sorprendido De escuchar esto, de oír esto, de oír aquello Pero si Cristo nos los advirtió Mateo capítulo 24 versículo 13 dice Más el que persevere hasta el fin Este será salvo Porque Jesucristo nos advierte Que en estos tiempos peligrosos Había que perseverar hasta el fin Porque Él sabía que no todo el mundo Iba a perseverar hasta el fin Hay gente que se iba a volver atrás Por las circunstancias, por los problemas Por las vicisitudes Por todo lo que nos rodea El Pastor Puerta siempre dice Usted no tiene culpa de la cara que tiene Sino de la cara que pone Porque ante las circunstancias Usted tiene que saber cómo manejar Usted no tiene la culpa de que alguien lo atropelle Usted no tiene la culpa de que alguien lo grite Usted no tiene la culpa de que alguien quiera humillar Pero si tiene la culpa de la cara Que va a poner ante esa situación Ante esa dificultad Introducción Jesús está hablando Acerca de la destrucción del templo En Mateo capítulo 24 Y del fin de los tiempos Básicamente el Señor nos advierte Sobre los falsos maestros Sobre las guerras Sobre los terremotos Sobre la gamba Sobre la persecución Que vendrán Antes de su venida Los discípulos se le acercaron al Señor Y le preguntaron Dinos qué señales habrán O cuál es la señal que habrá Antes de tu venida Y del fin De los tiempos El Señor les habló Aprendan a discernir Los tiempos peligrosos Mateo 24 5 dice Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y van a engañar A muchos Algunos se extrañarán O se extrañaron De aquellas palabras Que el Señor dijo Pero el Señor lo dijo Con una seguridad Impresionante Muchos van a usurpar Mi nombre Y van a decir Jehová me dijo Jehová habló El Señor Jesucristo me dijo Y el Señor dijo Hay de los que dicen Que Jehová dijo algo Sin Jehová Haber dicho nada La señal Que Jesucristo nos habló Son para nuestro bien Jesucristo habló Que venían guerras Que esta generación Está viendo guerras Guerras Entre diferentes hermanos Guerra en la familia Guerra en el mundo entero Para que un país Demuestre que es mejor Que otro O más poderoso Que otro El Señor nos habló Que vendrían guerras Y rumores De guerras No solamente va a haber Una guerra Una pelea continua Entre una persona y otra Entre uno Un bando y otro Entre un país y otro Sino que también Van a haber rumores Y de eso tiene mucho Que ver Las redes sociales Cuantos rumores Hay en las redes sociales De guerra Y no hay tal Mirad Digo el Señor No os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin De manera que cuando usted vea Que hay guerras Y rumores de guerra No se turbe Diga El Señor ya me advirtió No esto Que esto iba a suceder Pero también me dijo Que no me apartara Del camino Donde Él me enseñó Porque era necesario Que todo esto Acontece Mateo capítulo 24 Versículo 7 Dice Porque él se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambre Y terremotos Y terremotos No en un solo lugar Habrán terremotos En diferentes lugares Señores Y esto se está viviendo Terremotos continuos Y no hablemos solamente De terremotos De movidas de tierra Y eso no solamente Se está refiriendo A terremotos De movidas de tierra A terremotos En hogares A terremotos De diagnóstico De enfermedades Incurables Cuando tú te Esperas Un diagnóstico Que Que te sorprende Y de repente Te dice En su familiar O usted Tiene cáncer Una enfermedad Que usted lo asocia Directamente Con la muerte Causa un terremoto Explosivo En su vida Pero el Señor dijo Todavía no es el fin Dice Mateo 24 9 Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Teréis aborrecido La gente Por causa De mi nombre No se sorprenda Hermano Cuando usted Se convierta Realmente Al Señor Amigo Cuando usted Le dé su corazón A Cristo Y comience A predicar A Cristo No se sorprenda Si levantamos A Cristo Él nos levantará Nos Hay que levantar La bandera Del Evangelio Estamos en la obra Evangélica Luz del Mundo Orando de 3 a 4 De la tarde Todos los días De domingo A domingo Oramos de 3 a 4 De la tarde Para que el Señor Levante Ganadores De Los niños Se arrodillan Delante del Señor Y le piden Y le piden a Dios Provenos Salvadores Ganadores De Y miren Que Dios Nos desprecia Un corazón Contricto Y humilde El Señor Conjuntamente Conjuntamente Con usted Y ya no los ve No se sorprenda Tropezaron El Señor El Señor El Señor dijo Muchos Tropezarán Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán ¿Qué le parece? O sea que lo que podemos Estar viviendo En un momento determinado De la vida No es otra cosa Que una profecía De Jesús Unos a otros Se entregarán Hermanos Contrarnos Se van a entregar Para salvar Su propio país Y unos y otros Se aborrecerán Gente que andaban Contigo Predicando el Evangelio Hoy te aborrecen Y te llaman Falso profeta Unos que levantaban La mano contigo Con la Sagrada Escritura Hoy Son apóstatas De la fe Hoy se avergüenzan De decir Que son tus hermanos En Cristo Jesús Más El que persevere Hasta el fin Este será ¿Cuál es la clave De esta enseñanza De que vendrán Tiempos peligrosos? Perseverar Hasta el fin Hay gente Que no va a perseverar Hasta el fin Hay gente Que te va a decir Vámonos Vayámonos Desvinculémonos Dividámonos Pero ¿Quién Va a permanecer? ¿Quién Va a ser salvo? El que Persevera Hasta el fin Que nadie Te mueva De lo que Dios Te entregó Que nadie Te mueva De tu fidelidad Que es una amardad Haberte enseñado A ser fiel Haberte enseñado La palabra Del Señor Para luego decirte Vámonos No me enseñe A ser un divisor Cuando usted Me enseñó A ser leal Al Señor Y a la obra De Dios La Biblia Me dice Que yo tengo Que perseverar Hasta el fin Porque el que Persevera Hasta el fin Este Será Salvo Versículo 14 Mateo 24 14 Dice Y será predicado Este evangelio Del reino En todo El mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Amados hermanos Este evangelio Ha sido predicado A todas las naciones Solamente Estamos esperando El fin Recuerden El texto Repetirlo conmigo El texto Para memorizar Mateo 24 13 Más El que Persevere Más El que Persevere Hasta el fin Hasta el fin Este Este Será salvo Puede repetirlo Nuevamente Más El que Persevere Más El que Persevere Hasta el fin Hasta el fin Este Este Será salvo ¿Qué te dice el Señor A ti? Si tú Perseveras Hasta el fin Serás salvo Si tú Perseveras En la doctrina Si tú Perseveras En el llamado Si tú Perseveras Si no miras Hacia atrás Como la mujer De Lot Entonces Tú Serás Salvo Hay personas Que viven Un evangelio Fantasioso Donde no Disciernen Los tiempos Y las señales Que Jesucristo Nos dijo Esta enseñanza Se divide En tres partes Es importante El Señor Jesucristo Dijo en Mateo Dieciséis Tres Y por la mañana Hoy Habrá Tempestad Porque tiene Goles El cielo Nublado Hipócritas Que Sabéis Distinguir El aspecto Del cielo Más Las señales De los tiempos No las podéis Discernir La gente Cuando ve Una nube negra Dice Va a llover Porque le enseñaron Y a lo mejor No llueve nada El Señor Dice Ustedes salen En la mañana Y ven Y dicen Que habrá Tempestad Porque ven Árboles Y ven Cielos Nublados Y de repente Sale el sol Y no llovió Y no llovió Y entonces El Señor Les dice Hipócritas Saben Discernir Los árboles Y los tiempos Y las nubes Algunas personas No entienden Que el Señor Jesucristo Está a las puertas Y hay que Apresurarnos Para Hay que Apresurarnos Para predicar El San Evangelio De Cristo Jesús Será predicado Este Evangelio Del Reino Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá El fin Van a haber Momentos En que tú Se te va a Nublar La mente Y no vas A distinguir Los tiempos Y las señales Y para eso Jesucristo Dejó Su palabra Su palabra Escrita Para que nosotros Nos guiemos Por la palabra Del Señor Mateo 24 3 Dice Y estando Él Sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Apart Y le preguntaron Diciendo Dinos Cuando serán Estas cosas Y que señal Habrá de tu venida Y del fin Del siglo Mira Los apóstoles Dijeron Nosotros Queremos ir Viendo las señales Que se vayan Cumpliendo Una a una Y entonces Vamos Sabiendo El tiempo En que se Aproxima Tu Venida Jesucristo Les explicó Continuamente Lo que iba A suceder Les explicó Mateo Capítulo 23 24 Versículo 23 Al 25 Dice el Señor Aparecerán Falsos Mesías Mateo 24 24 24 24 23 Dice Entonces Si algunos Dijeren Mira Aquí está El Cristo O mira Allí está El Señor Dijo No 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 Creáis No Te Pongas A creer En gente Que te dice Yo soy el Cristo Dios me dijo Es falso Están tomando El nombre de Dios en falso. El versículo siguiente dice, porque se levantarán falsos cristos. Impresionante, esas son señales que el Señor está diciendo que van a acontecer. Se van a levantar falsos cristos, falsos mesías. Yo soy el salvador del mundo, dejo la puerta abierta para que me sigan falsos mesías, falsos salvadores, falsos profetas y harán grandes señales y van a ser prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Miren esto, discernamos esta palabra. El Señor dijo, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar los falsos profetas y van a haber señales. Y si es posible, van a engañar a los escogidos. Porque algunos escogidos, hermanos míos, no se fundamentan en las Sagradas Escrituras y comienzan a ser seguidores de hombres. Por eso nosotros insistimos en que hay que hacer discípulos y enseñar la palabra de Dios. Que Dios bendiga a mi pastor Puerta. ¿Por qué hablo de él? Porque siempre me ha enseñado que es ser seguidor de Cristo. Fiel a la palabra, fiel al mensaje y fiel a la doctrina. No se deje mover fácilmente de su modo de pensar ni se ponga a creerle a falsos espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios. Y el Señor dice, van a engañar aún hasta a los escogidos, si fuese posible. Pero tengan la seguridad, dice el versículo 25, que ya os lo he dicho antes. Es decir, ya se lo estoy advirtiendo. Calamidades y guerras. La segunda señal que Jesucristo dijo que vendría. Cuando el Señor dice que habrá pestes, que habrá enfermedades, que habrá terremotos, esta generación ha visto eso. No hay una persona sobreviviente en esta generación que no haya visto una pandemia como no la había visto 100 años atrás. Un COVID que arrebató la vida a cientos de miles de millones de personas. Que les quitó la vida, que les quitó la respiración, que los ahogó en medio de la angustia más grande que puede tener un ser humano, que es buscar la respiración y no lo halló. El COVID atacó el sistema respiratorio del ser humano y algunos los dejó sin aliento. Y murieron buscando la respiración una pandemia a nivel mundial. Marcos capítulo 13, versículo 7, dice, Pero aún no es el fin. Cuando tú oigas un hermano en una guerra contra el pastor, cuando tú oigas una congregación en guerra contra otra, no te turbes. Síguete congregando. Sigue buscando el rostro del Señor. Sigue orando. Sigue ayunando. Porque el Señor dijo, no se turbe tu corazón. No digas, me voy a dejar de congregar. Voy a dejar de buscar a Dios. Porque hay una guerra entre hermanos. Hay una guerra en las redes sociales. No le hagas caso a las redes sociales. Porque el Señor dijo que eran tiempos peligrosos. Hazle caso a la palabra del Señor y sé seguidor de Cristo Jesús. El Señor dijo que es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Lucas capítulo 21, versículo 16, dice, Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros. Usted dirá, qué horror tan grande. Pero eso lo vivió la iglesia primitiva. Se entregaban unos a otros. Los apóstoles murieron. Nuestros mártires. Algunos murieron. Fueron apedreados. Matados. Acusados injustamente de predicar el santo evangelio de Cristo. Les prohibieron. Nosotros no somos mejores que ellos. También seremos aborrecidos. Como dice el versículo 17, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano, si nos aborrecen por causa del nombre de cualquier persona, quizás nos avergonzaría. Pero que nos aborrezcan por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Alegrémonos. Se manifestará abiertamente la apostasía. Está escrito en las santas escrituras que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En el versículo 5 de Mateo capítulo 24 dice, porque vendrán muchos en muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hay una cantidad de personas que va a ser engañada. Y usted preguntará, Pastor Cabrera, ¿por qué? Porque no leen las santas escrituras. Porque no saben lo que el Señor nos quiso decir. Que vendrán tiempos peligrosos. Amados hermanos y amigos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Gente que un día te predicó el santo evangelio y hoy te dicen que no es así. Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Les sorprende lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Señales que el Señor nos está diciendo muchas personas que se paraban en los púlpitos, predicando que Cristo viene, ya no lo hace. Ya no hablan de la venida de Cristo. Ya no hablan de la sana doctrina. Ya no hablan del pecado. Algunos hablan de dinero. Algunos hablan de gracia. De perdón de pecados. Pero no te hablan de que viene una condenación. De que tu vida, de que tu alma se puede perder en el infierno para siempre. Y algunos dicen que no solamente al aceptar a Cristo ya eres salvo, sino que tú tienes que luchar por tu salvación. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos de angustia. Tiempo donde los terremotos, donde las guerras, donde los momentos difíciles están a la hora del día. Si usted no abre los ojos para discernir los tiempos peligrosos, corre el peligro de perderse. En conclusión, a la luz de las Sagradas Escrituras, la última profecía se está cumpliendo. Según Mateo 24, 14. Por lo tanto, es necesario estudiar las Escrituras. Amados hermanos, orar y buscar la guía del Espíritu Santo y mantener una relación íntima con Dios en fe y en obediencia. Mis amados hermanos, porque Cristo viene. Llegó el momento de arrepentirnos, de darle nuestro corazón al Señor. Así que lleve su mano derecha al corazón, porque Cristo ya viene. Ore conmigo, Padre Celestial. Hoy, cuando tú me has advertido de los tiempos peligrosos, hoy te entrego mi alma y mi corazón. Me convierto en un siervo tuyo. Permite, Señor, que yo disierna los tiempos peligrosos y cada día me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te entrego mi alma, mi vida y mi corazón. Te pido que salves mi familia y que me ayudes a perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Porque su palabra dice. Porque su palabra dice. Que el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Ese será salvo. Mañana. Mañana. Cuando me toque partir de esta tierra. Cuando me toque partir de esta tierra. Tus ángeles. Vengan por mi alma. Vengan por mi alma. Y me presente ante ti, Señor. Para decirte. Para decirte. Aquí estoy. Aquí estoy. He sido fiel. He sido fiel. A su palabra. A su palabra. A usted. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Hermosa enseñanza que hemos escuchado el día de hoy. Para reflexionar y escapar y buscar nuestra salvación. Vamos a orar por los enfermos en este momento. Usted que está allí en su casa o donde usted se encuentre. Colóquese la mano en el lugar afectado. Y vamos a pedirle a Dios que sea él obrando en cada una de sus vidas. Padre Dios de la gloria. En esta hora, Señor. Estamos delante de tu presencia. Clamando. Intercediendo. Pidiendo por esas personas que están quebrantadas de salud. Ahora ordenamos a esas enfermedades diabólicas que salgan fuera de ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre de Jesús. Déjalos libres, Satanás. No tienes arte ni parte en esos cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por el poder de la sangre de Jesús. Ahora les ordenamos que queden libres en esta hora. Amén. Y amén. Crea que ya su milagro ha sido hecho. Ha sido hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y cuéntenos a través de nuestras redes sociales. LuzTV7. Allí usted deje su comentario y su testimonio. Que Dios te bendiga. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hecho. Donde quiera que se presente. Porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.